Chicos donde estan? Chicos me escuchan? Para que Ibarro, para que Ibarro Si primo, estamos en la canta Listo, listo voy Se repudrió, vení bro WTF? WTF? No se me puso bien pesada la moto Pero si no andan acá mentirosos Parate, parate, parate Levanta la mano, somos un chingo Levanta la mano Ya, ya, ya Levanta la mano Dile que esta adentro que salga Ya, ya, le digo que salga Le digo que salga, le digo que salga Fende lo que hagas Sal maquina, sal, sal, sal Vamos, fuera, 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 fuera Tranqui, tranqui, tranqui Vamos, sumase, sumase Vamos, vamos Ya, ya hago lo que me piden Hago lo que me piden, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿A quién le pasó el arma? Tranqui, lo quedaste de que era, tía, ahí, parado Tranqui, tranquilo Hola, guapo Primo, ¿dónde carajo estás? ¡Primooo! Por fin, eh, hasta que pueden hacer algo Y no secuestran los camellos ni las novias ¡Cállese los psicoputa! Por fin, por fin están de hombres secuestrando a uno Eh, ok, permiso, permiso ¿Y qué quieres que te diga? Si me van a hacer mierda Si están todos aquí armados Si me prometes que no me van a hacer mierda Yo te digo lo que, lo que, lo que te digo en la cara Mmm, ¿y qué tú me vas a decir en la cara? ¿Cómo que, qué te voy a decir en la cara? Pues, tus verdades Ok, manito Nadie, ok Yo solamente Cállate la boca, cállate la boca Ok Vamos a que le hable Y nadie le apunte Dejen que en habla, dejen que fluya Habla, manito, ¿qué tú vas a decir? ¿Qué quieres que te diga, loco? Para mí son full cagones ¿Por qué? Porque hicimos un pacto, ¿te acuerdas? Ajá De cualquier cosa No iba, se supone no íbamos a llegar ni a tu puto trabajo Que supongo que es el mecánico Y bueno, ¿qué hiciste tú? Empezaste a secuestrar a las novias, a caer muy bajo Secuestraste a los camellos Cuando en la guerra Manito Aquí las cosas, aquí las cosas son entre nosotros ¿A poco yo secuestro a gente que no tiene nada que ver? Déjame hablar Silencio, silencio ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? ¿Eres con ellos, no? ¿No eres camello o sí? Manito, ok Ahora esto ¿Quién empezó? Ponte disparate O sea, ya después tiroteo y tú también ¿De quién empezó? Sí, pero hasta en la guerra hay reglas, loco ¿Cómo vas a secuestrar gente que no tiene nada que ver? Mano, ok, ok, ok Dejenme hablar Dejenme hablar Ok, hay reglas, manito Pero, ¿qué dijimos? No barrio, no trabajo ¿Qué fue lo primero que ustedes empezaron a hacer? Y a nuestro... Oye, invadieron nuestro maldito barrio Nosotros no dijimos no barrio y no trabajo Solamente, eso lo único que dijimos es no molestar en el trabajo Y hasta ahorita no te hemos tocado el mecánico Y cuando están ahí tampoco nos hemos metido mucho ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Pero, ok, pero ellos amenazaron ¿Por qué te amenazaron aquí con el botano en el taller? No será una pena No vemos a nadie en la ciudad No vemos a nadie en la ciudad Pero, la verdad, ustedes cayeron bastante abajo Espera, me voy a callar la puta radio A salida No, no, están diciendo que es lo mismo de ayer, güey Dos autos, dos motos ¿Qué iban a hacer o qué, güey? ¿Cómo que dos autos y dos motos? Ok, güey ¿Y qué más, perro? Ya, la cara Acaban de decir por radio que secuestrar a uno de nosotros ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Pues me iba a cambiar de ropa, sí Están diciendo por radio que nos van a secuestrar a nosotros, güey Ay, por dios ¿Y tú qué quieres que voy a hacer con un M70? ¿Voy a sonreírles la vida o qué mierda? Ya te dije que era para cuidarme de ustedes también Bueno, güey, ¿quieres que esto se siga haciendo mierda entre nosotros dos o qué, güey? Quiere sacar información que es más que evidente, loco ¿Qué quieres que te diga? En verdad, a nosotros le vamos a hacer mierda Pero ya que te aprovechamos y tú bien calmadito Imagínate Solo me está picando una cosa que yo pensé que... Aguanta, aguanta, aguanta ¿Sabes que había quedado ahí ya con los cien mil que le entregamos? ¿Por qué siguieron jodiendo? Yo te voy a dejar algo claro Mira, loco Dime, dime Desde un principio, güey Que fue lo del trato, güey Desde el principio Vamos a remontarnos a lo principio, güey Ok, ok Que el trato fue, güey Tu trabajo en el sur Nuestro trabajo en el norte, güey Ajá ¿Qué se refiere con eso, güey? Una... Un cerebro promedio, güey No te estoy pidiendo que seas el más inteligente de todo, güey Ni nada, güey ¿A qué me refiero con eso, güey? Yo al sur no bajo A venderme, güey ¿A qué me refiero, güey? A venderme, güey No voy a cada uno y les digo Eh, güey, pues si ocupas algún suministro de chalecos o de tal Yo te puedo proveer, güey No, si la gente sube al norte, güey Es evidente que nosotros vamos a estar en el norte ofreciendo, güey Así como... Nosotros les pedimos a ustedes Eh, pues ustedes no estén por el norte A vendiendo cosas Mira, yo... Yo no he tocado a ning... Bueno, no toqué, por lo menos en ese tratado, a ninguna persona del norte A ninguna Yo no le vendí a ninguna Y yo sé, yo sé... A ver, yo sé quiénes son las personas del norte Yo sé quiénes son las personas del norte Y yo no les vendí Se me hace ilógico O se me haría muy estúpido que tú no supieras quiénes son las personas del sur Creo que lo sabes, ¿no? Salte de radio, salte de radio, la gente Obviamente... Ahora, tu pedo con Pedri, güey Ahora bien, bueno Ajá No, dices solamente estar buscando a Pedri, güey Que no quieres problemas con los demás ¿Qué es esa perra mamada, güey? ¿Qué es esa perra mamada y quién se la inventó, güey? A ver, te explico Mira, yo... Yo di mi palabra de que el tema quedaba ahí Lo que pasó fue que... Bueno, la gente de mi HUD Pues no les pareció como contestó Pedri Imagínate... Te pongo en este punto Imagínate que yo ahorita Con todos ustedes armados Yo te insulte O te falta respeto O que diga que... Que tú eres las perras de los The Lost O una mierda de esas ¿Cómo te parece eso? ¿Te parece bien? ¿No crees que tienes unas ganas de matarme? Sí, pero... Si te falto... Espérame un momento Si te falto el respeto en este momento ¿Tú crees que no tienes el poder para meterme un puto tiro? No, yo tú aquí te quedas y me faltas el respeto aquí, güey Exactamente ¿Y qué es lo que hizo Pedri? Dijo que éramos las perras de bardos ¿Tú crees que eso está bien? Y encima no le metimos ningún puto tiro Yo solamente buscaba a Pedri para enseñarles una puta lección Porque no se comporta Escúchame aquí Yo quiero saber en verdad ¿Qué vamos a hacer con esto, manito? ¿Qué ustedes quieren hacer? Dime No, no, no Primero quiero saber qué ustedes quieren hacer No, no, no Dime tú Porque ustedes son los que están más intensos con todo esto ¿Intensos? Claro, manito Tiroteate el barrio dos veces Talleres Todos esos lugares Correteamos, etc. De eso quería hablar también contigo, güey Pero eso quiero hablarlo bien Porque eso es otro tema completamente diferente, güey ¿Qué cosa? Lo de los negocios, güey ¿Qué quieres hablar de negocios? Eh... Habría que establecer también Acá te queda algo claro Acá Habría que establecer precios Pero... Bien O sea, no te estoy incitando a nada, güey Es otro tema diferente, güey Yo sé que... A eso sí lo respeto mucho, güey Conmigo sí vas a tener mucho respeto en los negocios, güey Simplemente me gustaría Ponernos de acuerdo, güey Y en precios, güey De todo lo que manejamos Pero eso luego lo hablamos, güey Después de arreglar esto, güey Pues es que sinceramente esto no se va a arreglar ¿Tú crees que mi gente se va a quedar de versos cruzados? A eso quiero llegar, güey Es que el tema aquí es que nadie... Quieren estar... Quieren... Quieren estar... Cada día... Perdiendo economía No sé si... Por ejemplo, ayer... Se perdió... Ayer los dos perdimos Hoy se va a perder No... Estás muy equivocado No, ahí se te equivocas Mañana se va a perder... Pasado se va a perder... Vas a estar así siempre, güey Y en el momento en el que tengas a alguien más... Que te esté... Booteando... Vas a tener a dos vatos enfrente, güey Oh, pues ustedes no son los únicos igual, eh Bueno, vas a tener a tres, güey Pues ya te lo dije, no depende de mí únicamente Acá Dime, dime ¿Te mando una duda? Sí Sí, mándale, güey, Kira Y específicale que sólo lo venga ella, güey Espera, search Ven, search Ven ¿Ustedes habían dicho una vez que... Bartos entró a su hook, ¿verdad? Ah... Sí Armados y todo ¿Qué más les hizo? Ah... Básicamente... Tiraron a uno de los míos, al primo No sé si lo conozcan Eh... No, lo conocemos Los dejaron arrodillados... Este... Los golpearon Ah, pero qué bien que no te faltaron al respeto, güey Porque ahí sí... No, me faltaron al respeto también Espera, ¿qué hiciste al respeto? Iba a ir por los de Bartos, pero no tenía... En ese entonces no teníamos economía Teníamos pistolas y cien mil Ni huevos Qué casualidad, eh Ni huevos ¿Cómo qué? A ver, ¿tú crees que...? ¿Sabes...? No, no, no... ¿Sabes que nosotros fuimos Bartos? Ajá Exacto Y no teníamos buena economía Ahora, ¿qué te hace pensar? Que si no le hicimos caso a Bartos, le vamos a hacer caso a sus perras Pues... A lo que yo sé es que Bartos se los hizo mierda No solamente en una ocasión Ah, aquí era la tiene Bueno, o sea, ir sin economía contra un tipo que viene con acas ¿Qué quieres que te diga? Es un poco imbécil de su parte No tienen un carro ¿Cuatro? ¡Se quedaron callados, güey! ¡Se quedaron callados, güey! ¡Se quedaron callados, güey! ¡Pos pendejos ustedes! ¡Pos sí, güey! ¡Pendejos que van sin economía, güey! ¡No mames! ¡Van a ir a morir a la verga, güey! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Ustedes? ¡También, también, bien! A ver, este... Si les voy a pedir algo nada más Me gustaría escuchar su opinión individual Sin que les afecte a los demás Así que les voy a pedir Que... Nos separemos Cada quien... Esta morre con... Con... El... Este hombre está hablando por radio ¿Esa es tu investigación más que la puta policía o qué, verga? Bueno, güey Se lo voy a dar claro, güey No, 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 no Está bien, está bien, está bien Bueno A los tres Con los que no he hablado, güey ¿A qué quieren llegar con todo esto, güey? ¿Cuál es su fin, güey? ¿Quieren que nos estemos dando vergasos todos los días, güey? ¿Quieren que...? ¿Y contenido, pa? Que... Si no salgo, güey Quieren... Estar perdiendo economía todos los días No sé, por ejemplo Hoy... El que tenga que perderlo, güey Necesito saber su opinión, güey Vamos, si me da la decisión Bueno, no sé si... No dijiste que ibas a separar a uno No dijiste que ibas a separar a uno No, ya no ¿Cómo? ¿Qué bueno, pa? Es trabajo por Ledwin No, ya... Para YouTube, rey, o sea Los chicos no quieren... Monta el pedo Bueno, da las órdenes y hablamos Hablen, hablen, hablen Uno por uno, nada más ¿Qué quieres tú... Viejo? Primero ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿A qué quieres llegar, güey? Bueno, le damos trabajo a Ezequiel, a Edwin Eh... Primero y principal Eso gana, bye Ya, yo lo hago Toda esta mierda es por ustedes ¿Cómo que fue nosotros? A ver... ¿Voy a hablar? ¿O me van a pisar? No te va a emocionar, no te va a emocionar ¡Oh! ¡ESOP! Nosotros, cuando nos cono... Silencio, silencio Cuando nos conocimos, llegamos... O tuvimos un... Un acuerdo Que la verdad ya, para este punto, no tiene sentido hablar de eso Pero todo empezó ahí Desde que fueron a nuestro barrio Y los teníamos ahí secuestrados Con armas y toda la mierda Que se reían de nosotros Que nos insultaban en nuestro propio barrio Y muchas cosas más de gente idiota Decidimos ir a buscarlos para que aprendan a respetar el barrio de cada uno Nuestro fin era ese Ir a buscarlos Y secuestrar al imbécil Principalmente de Pedri Que no tiene ni un puto valor Y hacerlo pagar Y hay que aprender De dónde está parado Pero bueno, no pudimos y terminó todo en balacera ¿Cómo te llamo? Eh... El Undertaker Como quiera, güey La verdad me da igual No te voy a llamar como quiera porque... Sé donde estoy parado Si te llamo como quiera me pegarías un tiro Dime, güey Todo de los he enviado, manito Güey ¿A qué querés llegar con todo esto? Hacé la corta No, nada más quiero saber su opinión, güey Para ver si esto se va a acabar ¿O nos vamos a ver de vergazos todos los días? No, no se va a acabar Y es lo mismo que yo le dije ¿Qué más necesitan saber? No se va a acabar Qué estúpidos la verdad Caín, que hablamos Exactamente, no se va a acabar ¿Cómo, Rey? Viste mansito acá Hablamos algo No vine mansito El día de los 120 Viene parado sabiendo dónde estaba parado No como hizo Pedri Sé qué responder Sé qué palabras utilizar Decisión final No va a acabar Esa es su palabra, ¿no? Recuerda, la opinión de uno no vale Tiene que ser todo disto Entonces, si uno solo habla Los otros también están de acuerdo ¿Ok? Es que en esta gente, aunque digan que no lo van a hacer No puedes confiar en Chile Exacto Es que es lo que te dije ¿Qué quieres que te digamos? ¿Lo que quieres escuchar? ¿O lo que vamos a hacer? No, yo quiero... Ya, con eso me gusta la puta respuesta, güey Es que ya te lo dijo Pi A ver, ¿qué opciones? Es que ya le hemos dicho Ok, 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 ok Ya está, ahí está Ok, ok, lo definen, esperen, esperen Me una media mavia, me una media Seguidme Bien, dispiad Vale, lo que es Ya 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 ya, ya 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 Entendiste el mensaje, mami chula Señorita, el mensaje ha estado Bien, perfecto Uy, me van a mamar, me van a mamar